Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana en notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Guterres asegura que es imposible ganar el conflicto de Ucrania. Con esta afirmación, el secretario general de la ONU afunta a que no se puede conquistar un país casa por casa y que al final solo quedará el camino de la negociación. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy al tanto de todo lo que comenten. Este conflicto es imposible de ganar. Sostuvo en declaraciones a periodistas realizadas en la sede del Organismo Mundial en Nueva York, por lo que tarde o temprano tendrá que pasar el campo de batalla a la mesa de paz. Es hora de parar este conflicto absurdo. El bombardeo de hospitales, escuelas, edificios de viviendas y refugios señaló y advirtió que Ucrania no puede ser conquistada ciudad por ciudad, calle por calle, casa por casa. A la imagen de la ciudad de Mariupol que ha sido estallada y destruida bastante, bastamente por las fuerzas rusas. Gobierno serbio promete mantenerse al margen de la histeria antirrusa. El ministro serbio del interior prometió al embajador de Rusia en Belgrado que Serbia nunca será parte de la histeria antirrusa y que no olvidará el empollo internacional que le brinda a Moscú. Pulín, el ministro más prorruso del gobierno serbio, afirmó tras reunirse con el embajador de su país que su país es el único de Europa que no se ha sumado a las sanciones internacionales contra Moscú por la invasión de Ucrania. Belgrado quiere mantener estrechos vínculos con su tradicional aliado que le suministra energía y por el que siente gran simpatía parte de la población que no olvida los bombardeos de la OTAN que sufrió el país en 1999 para detener la represión del entonces régimen autoritario serbio contra los albanenses en Kosovo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, sale de la reunión con los ministros de exteriores de la UE en Bruselas en la que han evaluado los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania. La UE ha dado su visto bueno a la llamada brújula estratégica, la estrategia de seguridad comunitaria para los próximos años. Estrategia durante una reunión conjunta de ministros de defensa y de asuntos exteriores. Ambas formaciones de forma conjunta han aprobado esta brújula estratégica después de dos años de trabajos. Y no quiero abusar de la palabra histórica, que últimamente usamos mucho, pero yo creo que es un punto de inflexión sin duda alguna para la Unión Europea como un proveedor de seguridad y un paso muy importante también para la política de defensa y seguridad. La adopción de este documento envía una señal fuerte de unidad de decisión y llega en un momento muy importante porque necesitamos aumentar nuestras capacidades en seguridad y defensa. No es una respuesta. Empezamos a trabajar hace dos años sobre esta brújula, pero llega a tiempo, llega en el momento adecuado, la aprobación de este instrumento. En un momento en el que cada ciudadano en Europa entiende más que nunca el objetivo de este documento y quiere reforzar la Unión Europea como un proveedor de seguridad. Como ya he dicho, es el resultado, el fruto de dos años de trabajo duro y quiero dar las gracias a mi equipo de servicio exterior de seguridad, ministros de defensa y de asuntos exteriores que han trabajado sobre estos temas durante todo este tiempo. También este fin de semana, mucho trabajo a última hora para garantizar que todo el mundo apoyaba este documento. En muchas ocasiones ya me han escuchado hablar de esta brújula estratégica en este largo periodo de dos años y yo quería recalcar aquí que esto no es una respuesta a los últimos acontecimientos dramáticos, esta invasión de Rusia en Ucrania. Es una respuesta a la sensación que la Unión Europea tenía de que tenía que comprometerse más, tenía que coordinar esfuerzos a nivel de Estados miembros para reforzar la capacidad de todos nosotros, unidos de forma complementaria con la OTAN para que Europa sea más fuerte. Cuando presentamos en noviembre el proyecto, yo ya dije que Europa estaba en peligro y muchos pensaban que era una forma de vender el producto para llamar atención, para tener una primera página en los periódicos, pero hoy yo creo que todos estamos convencidos de que Europa está en peligro. Es lamentablemente evidente con esta invasión de Rusia, ya no son palabras, son lamentablemente acciones. La guerra que está dándose en estos momentos es un momento dramático en esta situación y la reacción ante la guerra demuestra que nosotros podemos actuar de forma firme, unidos y la adopción de la brújula estratégica nos confirma esta capacidad. Este instrumento nos va a ayudar a aumentar nuestra capacidad para actuar en primer lugar, de forma más robusta, de forma más decidida también, para responder a las crisis, garantizar nuestra Unión Europea, nuestros ciudadanos, ser más resilientes, invertir también en las capacidades que son necesarias en innovación, en defensa, porque es importante saber cuánto gastan los europeos en defensa, seguir la evolución desde principios de este siglo, pasando en 2014 por la reacción de Crimea hasta ahora, vemos un poquito estas cifras de inversión para ver dónde estamos, de dónde venimos a nivel de inversión en defensa y por qué tenemos que reaccionar. El gasto en estos momentos en Europa, de todos los miembros sumados, es 200.000 millones de euros, 2,5 del PIB. Ha ido reduciéndose hasta el 2014, ha ido bajando rápidamente y desde el 2014 comenzó a aumentar de nuevo hasta 1,5. Pero tenemos que invertir más y yo estoy seguro de que todo el mundo va a entender que si queremos avanzar en defensa de innovación y ser más capaces de hacer frente a situaciones como la que vivimos hoy en Ucrania, necesitamos capacidad. 1,5 del PIB no es suficiente, hay que gastar más, pero hay que gastar mejor también. ¿Y qué significa mejor? Mejor significa evitar duplicaciones, evitar lagunas también. Estamos trabajando con un mandato del Consejo para estudiar y colmar esas lagunas en materia de defensa. ¿Dónde hay los agujeros? ¿Dónde no tenemos la capacidad de reaccionar? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Y por qué tenemos duplicaciones que hacen que no seamos eficientes? Estos 200.000 millones es cuatro veces más el gasto de Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.